Porque puedo besar otra boca Sin sentir que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar otro tuyo Sin pensar en los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte de ser esa pasión Que a tu cuerpo mendigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu depresión me daba Ingrata mujer Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuánto quise no quisiste Ahora ya pa' qué Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Quédate con tu desprecio Con tu desamor Que otro se acueste En el lecho de tu perdición Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Hoy canta alegre mi corazón Soy feliz porque te olvidé Nunca encontrarás otro amor Como el que yo te di una vez Ya vendí todo mi mueble Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrido los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón Dónde es que queda Macondo 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 Yo me voy para Macondo 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 Yo me voy para Macondo Ay yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo Ay dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Mac Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele todo lo presente Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, si no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Que viene el invierno ahora, y que agarra el frío Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores, y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Hay que tiririri, hay que tirijala Hay que tiririri, hay que tirijala Música 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 Que voy a hacer sin ti Que voy a hacer si me dejas Que voy a hacer sin ti Si te vas por el sendero Donde el viento solo es fuego Y a mi me toque sufrir Que voy a hacer sin ti Que voy a hacer sin ti Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré Cuando tú no estés en mí Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti Que voy a hacer sin ti Música Música Mejor me voy de esta vida Mejor me voy de este mundo Y así no sangra la herida Ni cesa mi dolor profundo Por lo mucho que te quiero Tanto como te idolatro Tú siempre eres mi sosiego También mi recuerdo grato Que voy a hacer sin ti Que voy a hacer sin ti Música ¡Ole, ole, manizales! ¡Ole, ole, manizales! ¡Eso, eso! ¡En la calle, en la paz! ¡Eso, eso! ¡En la calle, en la paz! ¡A comer! Música ¡Ah, pero me lo vais a decir! Música Música ¡Ah, ah, ah! Tú me mandaste a decir En un papelito blanco ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo ¿Cómo quieres que te quiera? Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel que tenías a quien querer También me decía el papel que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño ¡Rico! ¡Olvígale Blanco Carmelo! Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado En tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño ¡Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño! ¡Hoy me siento tan feliz, y ahora canto como un niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡A vos a! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, 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 vamos a Ya, pa' acá, pa' allá y pa' acá ¡Pa' allá y pa' acá! ¡Pa' allá y pa' acá! ¡Ay, ay, pa' acá! ¡Sabecito! Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Yo en un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Hernán Hernán Y Jairo Lozano Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiero estar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Un importante seguo brindar para ver si tan chántate Ven mi amor, acércate un poquito a mí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Y ten eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole Mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ole con ole, chispa Ole por el niño, José Rafael Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón de Madrid Porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole Mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loquito, loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, loco loco Sale Sale Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Música Hasta las 6 de la mañana Música Música Vaya Música Vaya 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 Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe que fue rebocente Se lo que curaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado Y sola he dejado Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero mirarla Besar sus ojitos que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito, que yo he marquitado Y sola he dejado Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento Es de noche y en su salda se oye un lamento ¡Gracias! 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 Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, mátame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tú quieres verme delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te voy a amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más Si te vas porque has dado tanta vuelta, si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero, toma la ruta que tu creas mas conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy pa todo el tiempo Libertad, 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 libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tu creas no es conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Quiero la libertad, que te vaya bien Dejaste a tu fiel marido, que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido, engañada te dejó Con sí mismo pretendiste que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre, confiada te desprecié Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó ¡Vente de mí! ¡Vente de mí! ¡Vente de mí! ¡No te quiero más! Que te sirva de experiencia, esta triste desventura Debe estar en tu conciencia, un amor que se perdió Y que viven en chorrito, así lo dijo Tulito También dice cartulina, que quien mira barba bailó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Y que si mismo pretendiste que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre, confiada te desprecié Que te sirva de experiencia, esta triste desventura Debe estar en tu conciencia, un amor que se perdió Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Te lo bailes a decir Pueblo, Pacífico Pacífico, Pacífico El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y si oye el susurro de noche vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca de la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando el sol se oculta allá tras los cerros Y yo oye el susurro de noche vale Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las vistas del valle Música Música Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón De esa tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Porque sin tu amor me voy a morir Porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor me voy a morir Tengo los besos que tú me diste Tengo los besos que tú me diste Aquí grabados en mi corazón He lamentado tu despedida He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón He lamentado tu despedida Y no me has dado una razón Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza yo me recuerdo La noche aquella cuando te fuiste Y con tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Y con tristeza nace el guayabo Que hace sufrir a mi corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor me voy a morir Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve pronto a mi Porque sin tu amor me voy a morir Vuelve pronto a mi 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 Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida, tú eres la más consentida, tú eres mi amorín y todo Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida, tú eres la más consentida, tú eres mi amorín y todo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Arítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Arítico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para querer No me importa lo que te pase, sufre y aguanta para ver si aprendes Si tú no sabes querer, si tú no sabes querer, si tú no sabes querer, si te gusta traicionar Si tú me buscas, ¿ya para qué? Si tú me añoras, ¿ya para qué? Si estás sufriendo, ¿ya para qué? Y si tú lloras, ¿ya para qué? ¡Mira que llegaron de nuevo, hermano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Jejeje! ¡Eh! Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando te quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que hablar De tu casita a la mía Es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita cualquiera va De madruga cualquiera va De madruga cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gamba Ella era media gordita Ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga Ella era media gordita Ella era media gordita Ella era media gordita Ella era media gamba Pero si baja la guagua cualquiera va De madruga cualquiera va Cualquiera va de madruga Ella era media gordita Ella era media gordita De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía es mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugar Cualquiera va, cualquiera va de madrugar Ay, 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 Carolina, niña linda Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Ay, Carolina, muchacha linda Tu piel morena que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han podido pasar Y Carolina sigue creciendo Y cada día la quiero más Ay, caro, caro, Carolina, mi amor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Música Música Y aquí está el sabor Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Oh, caro, 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 Carolina, mi amor Cuento los años que tienes ya No pasa el tiempo, que linda estás Tu cabellera ensortijada Con tu sonrisa y tu caminar Todos te admiran y quieren gritar Con Carolina quiero bailar Ay, caro, 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 Carolina, mi amor Oh, caro, 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 Carolina, mi amor ¡Uno, polines! ¡Ja! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo 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 Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo 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 La jaleña Con su caminar Me hace invenida Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Vagabundo 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 Y yo no sé Y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas Para besar Y yo no sé a quién amar Las jaleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las jaleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las jaleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las jaleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Yo no quiero tan bonito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito De mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito De mi viajera paloma Al baimen de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia Balancea su dulzor Mi morena cumbia Balancea su dulzor Yo no quiero tan bonito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito De mi viajera paloma Yo no quiero tan bonito Mejor a Nani Saloma Quiero cumbia mal pasito De mi viajera paloma Al baimen de su pollera Al ritmo de mi tambor Mi morena cumbia Verá balancea su dulzor Mi morena cumbia Verá balancea su dulzor Cumbia, cumbia, cumbia Saguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Saguate cumbia Baila la cumbia Música Cumbia, cumbia, cumbia Saguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Saguate cumbia Baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguarde cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia Cumbia, 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 se aguate cumbia, baila la cumbia De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chancletera Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Y cenaida Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Suscríbete! De mañanita a la cenaida sale temprano del Tugurio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Senaida! Camina duro ¡Senaida! La chancletera ¡Senaida! Fruto maduro ¡Senaida! La callejera ¡Ey! Y negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa ¡Senaida! Baila mi cumbia cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia ¡Combia! 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 ¡Lipón! ¡Combia! 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 El Guayaraba ¡Gracias por ver! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella ¡A Bogotá! ¡Gracias! Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Si no me quiere pronto partiré, aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela